Salió ahí... ¿Cómo estuvo ese rollo? O sea, ¿cómo partió la idea de esa rollo? ¿Cómo partió, güey? Sí, que hablas mucho de tu papá, güey. Bueno, no hablas mucho de tu papá, sino que hablas mucho de un papá hipotético. Sí, güey, sí, güey. Que se va por los cigarros y que ya no vuelve. Te digo, ¿cuál fue la idea, güey? Sin mamar, güey. ¿Cuál? Me acordé de Nelson, güey, de los Simpsons, güey. Y dije, verga, güey, mi papá también se fue por cigarros, güey. ¿Puedo hacer la rola? Sí. Y tenía el beat, güey. Un compita me hace los beats. Y, pues, vamos a darle. De hecho, vamos a sacar más sencillos. Así, underground. Porque en realidad... ¿Qué significa underground? Pues, de abajo, pues, acá. Underground. Sí, debajo de la tierra, pues, acá. Sí, güey. El caso que... Porque en realidad lo que me interesa a mí, güey, es el reggae, güey, que estoy haciendo. A veces sí me interesaría meterle cámaras chingonas. Porque en realidad lo grabamos con un iPhone, güey. Sí, que igual no le piden nada a una cámara semiprofesional. Sí, güey. Entonces... Dependiendo de cómo lo uses. Y si estaría cabrón hacer los demás proyectos, ya bien, güey. Porque mi gente necesita que yo les brinde algo, güey. Porque no llevo mucho tiempo apagado. Entonces, hay que brindarles algo. Sí, te han dicho de qué, ya. No, güey. Pero yo me siento así, güey. ¿Por qué? Porque estaba teniendo una etapa muy activa. Y de repente me apagué. ¿Y por qué dices mi gente me está pidiendo? Y luego dices que tú te sientes así. O sea... Porque mi gente en el sentido de... Necesitan ver algo, pues. Necesitan... Porque yo ya estaba generando un público, pues, leve. Ok. Leve. Pero, pues... Algo. Algo, algo. Si no saco nada, ¿qué van a ver? Pues, nada. El caso es que dije, tengo que hacerlo. Y también con el apoyo de mi compa, el Ciro. El Ciro. Dijo, ah, güey. Sacó eso. Y yo dije, ah, pues, también. Dije, por si no tienen nada de contenido, ¿qué van a ver? Exacto. No, nomás lo mismo, que ya está ahí. Es como yo, güey. Si me dejo de hacer contenido, pues... No van a ver lo que ya está, ¿sabes? Sí. Y, pues, la neta, a lo mejor les puede gustar el video. Está... Tranquilón, pues, leve, ¿no? No está... Como lo que me imagino aquí en mi mente, ¿no? De esa rola de máster. Ah, ok, ok, ok. ¿Cómo? O sea, pero ¿por qué dices que cómo te lo imaginas en tu mente? Porque, pues, si yo pudiera... No, hombre. Hiciera tomas muy extravagantes, ¿no? Pues, hiciste una toma en un... ¿Cómo se puede llamar? En un lugar donde practica en karate. ¿Cómo fue ese rollo? O sea, ¿cómo te lo dices? La neta, estábamos en la calle, güey. Sí. Y en el... Donde sale uno de los arbolitos en forma de corazón. Sí. El vato que vive ahí, enfrente tiene un estacionamiento. Y nos dice, ey, güey, si quieres quito el carro. Porque se miraba al principio y esas tomas no salieron. El caso es que nos dice el vato que está dando karate. Ey, si quieren pueden pasarle para acá. Porque el carro que estaba ahí... Él les dijo. Sí, el carro que estaba ahí era del maestro. Sí. Y lo movió el vato que estaciona. Entonces, ahí ya como que nos hicieron el paro. Y... Y pues, me siguieron el rollo todos. Pues, estaba tirando ahí. Nada que ver el karate con la rola, pero... Sí. Bueno, tiene algo que ver, güey. Porque yo en mi vida... Haz de cuenta como dice, mi padre, güey. Por si arriba, arriba, acá. Sí. Y... Yo... Estuve en karate, pues... Cuando estaba niño. Y es como una representación de esa madre, güey. Ok. Es una cerecita en el pastel, ¿no? Anda, una insignia, güey. Una indirecta. Pues, salió sin querer, pues. Sin querer, querían. El destino que hizo, ¿qué? El determinismo. Ah, la verdad. No te interesa el tema de ese determinismo, güey. O sea, no te has tripeado con ese rollo. No, bro. ¿Por qué? ¿Cómo es el determinismo? El determinismo, básicamente... Pues, como la palabra dice... Determina que toda la existencia humana... O sea, toda la existencia de un ser vivo... Tiene un inicio y un fin en el panorama mayor del mundo, ¿sabes? Es como que... En realidad no existe el libre albedrío, pues. Toda tu vida ya está predestinada... Dependiendo las condiciones que la pueden manipular por dentro y por fuera. Pero todas entran dentro de un rango que ya está, este... Diagnosticado para acabar de cierta manera... Porque así funciona el mundo, ¿sabes? Sí, a veces soy determinista... Pero en otras ocasiones no. ¿Por qué? Porque me gusta decir así como que... Ah, sorprende mi vida, que no sé qué... Y decir... Crear una ilusión tonta... Para poder ser feliz, ¿no? El caso es... Pero también soy determinista y digo... No mames, güey... ¿Por qué? Digo... Ah, pues va a pasar así porque... El mundo está así... Y me puedo morir o no... O... Voy a acabar... Si es como que... Si me voy a morir... Pues es porque estaba determinado en la vida, cara. Sí, güey... También me... También digo... Que tenga miedo a morir, que no nazca. Tal vez todo está escrito en un sentido, ¿no? Sí, güey. Pues no podemos saber, así que... Mejor me dejo llevar. Mejor me dejo llevar. Sí, tampoco es como que yo me levanté... Ah, pinche día. ¿Por qué tengo que estar viviendo bajo el determinismo? ¡Maldito guión! No, o sea... Tampoco es así, pues... Pero... El humano siempre trata de encontrarle un sentido a todo lo que sucede a través de su vida para poder comprender, güey. Sí, güey. Como la ciencia. O sea, la ciencia fue creada para poder entender el mundo en cierto punto, güey. Y puede que para nosotros tenga sentido... Pero no tendría por qué hacer un sentido para el mundo, pues. ¿Me explico? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué?